Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Eh... lo habíamos dejado aquí Eh... a la búsqueda de... bueno, pues del último molino Hay que... yo creo que con este ya acabamos con el bicho Y... y no sé que habrá que hacer Lo siguiente, yo voy a intentar seguir por donde me manda el juego No, 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 no No, 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 no O sea, aquí no puedo estar tiempo así como pensando donde tengo que ir, ¿no? Vale, aquí lo va a romper sí o sí Pero en la piedra no lo va a romper Aquí, aquí no puede pasar Aquí no puede pasar He escuchado el ladrido del... es que... El ladrido de... el ladrido de... 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 de zorro Vale Yo sigo por aquí Aquí Venga va, que ya entramos en la cueva esta Sí, ahí está, ahí está ¡Chucho! Ahí, que llego Ahí Que se encienda todo Ahí Que se encienda Todo A ver si me dan el siguiente logro Porque estos faroles están aquí para... 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 para conseguir el logro No por otra cosa Igual, pero... oye, pues... Mola, ¿no? Este juego mola O sea... O sea, mola que tenga esto Pues logros para ir Porque... es un juego así que tiene la jugabilidad Y una historia... que parece que es solo para eso Pero... bueno, puedes conseguir otras cosillas O sea, que no... La diversión... es lo que... lo que cuenta, ¿no? En un juego Salta ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Es que no sé lo que es Es como... es como un... pájaro... Dragón Eh... Ah, ¿puedo saltar? ¿Hay... hay suelo? Sí, vale Pero tiene la... la cara esta Como de... ¿Habéis visto la película de... de Kong? La última de King Kong Esa rara de... Efectos especiales a tope Pues hay un bicho que es clavado O sea, hay uno que se come a la gente Que tiene la cabeza así como... parece... ¡Oh! Mira, qué bonito Mira Mira, qué majo Y tiene la cabeza así como... parece una calavera Pero... no sé lo que es Eh... no, 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 no No, 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 no Por ahí no Vale, hay que seguir allí Vale, puedo saltar, ¿no? Eso está lejísimo Yo no puedo saltar eso O estoy más arriba o... O eso no lo salto A ver Es que aquí no hay... Aquí me va a pillar porque no hay para... Aquí no me puedo proteger Ahí no me puedo proteger A ver ¿Dónde me dejas? Aquí Vale Y bajar por aquí No sé por dónde he venido, ¿no? ¿No es por dónde hemos venido? ¿Por aquí? ¿Dónde hemos venido? Por aquí ¿Qué pillaba los bichos estos aquí? Vale, pues igual lo que tenemos que hacer es bajar Ahora Por aquí bajamos Sí, porque es el único sitio aquí donde hay sombra Vale, y por aquí subimos otra vez Vale, vale, vale Bien, 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 bien Eso, estoy notando como que la jugabilidad O sea, como que la dificultad está aumentando Considerablemente No mucho, porque este juego ya Digo que no es difícil Esto lo puede jugar cualquier persona Y además viene muy bien Sobre todo para chavales que estén iniciándose en los videojuegos Explica mecánicas de videojuegos que son muy... O sea, que son básicas Y eso me gusta O sea, ese tipo de juegos me gusta Vale Vale, vale, vale Eso es como el otro día me preguntaron Que a ver que... Claro, la gente que estaba jugando a Breath of the Wild O la gente que jugaba a juegos de Zelda y así O mi novia alguna vez me ha dicho Y dice No, pues es que el... ¿Y cómo sabéis que había que hacer eso? Bueno, pues es que he jugado ya A muchos celdas Entonces sé que detrás de esa roca Sé que tengo que poner una bomba, ¿no? Porque está desquebrajada, ¿no? Entonces es fácil saber Que es fácil para mí Pero para alguien que no ha jugado en un concelda Eso pues igual se lee Son... Es instintivo O sea, es... O sea, son mecánicas de videojuegos Que son básicas Ponerte en la sombra Cuando te está persiguiendo un monstruo Eso es sinónimo de que no te va a ver Son cosillas que... Bueno, se van a aprender a lo largo de los años Muy fáciles, pero... Hay que ponerse a ello Vale Podemos entrar por aquí Sube, 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 sube ¡Qué lento eres, tío! ¿A veces eres más lento? ¿Ahora dónde estoy? Aquí Venga, va Vale Vale Uh Uh, uh, uh Puzle Puzle, puzle A ver Vale Manejar las sombras otra vez Esto es un barco raro Pero esos están ahí en... Están ya puestos en... En el sol Esa, en la luna Vale Vale, me puedo subir aquí, ¿no? Bueno, habrá que mover el... El barco este de alguna manera Sí A ver Mmm Ah, sí Bueno, así lo que conseguimos es... Subir ahí Pero no sé si el juego es lo que quiere que hagamos Bueno, en principio sí, ¿no? O sea, no puedo ir a más sitios Vale, sí Vale, bien, 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 bien Sí, porque aquí no hay que hacer la voz Ni nada de eso, ¿no? Ah, vale A ver A ver Que aquí esto no acaba Esto era muy sencillo Era demasiado sencillo esto Vale, hay que seguir moviéndolo Para cambiar ahora la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Míralo! ¡Bicho! No Este, como vaya ahí Me... Me... Me revienta, ¿eh? Ah, sí ¡Míralo, míralo! ¡Susto me ha dado, cabrón! ¡Pinche pendejo! Déjame pasar Es fácil ¿Hasta dónde? Hasta donde se acaba la hierba Por eso los desarrolladores han puesto hierba ¡Hala! Ahí te quedas Por tonto ¿Qué hay que hacer aquí? Nada No Pero aquí sí Aquí, ahí Ah Vale, es como una escalera, ¿no? Para luego poder subir o algo Ah Vale, vale, vale Amigo Vale Ha bajado la La esta Entonces ahora ya podemos pasar ¿O no? Si saltamos, sí, ¿no? Llegamos de sobra con el salto Sí Ahí ¡Hala! ¡Eh! Una menos Vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo Hay que ponerse refugio No hay refugio Aquí ¡Uf! ¡Oh, mira! Los dibujos estos, ¿eh? ¿Qué querrán decir? Es como que estaba en un barco y ha venido un monstruo y se lo ha comido Lo ha matado Pero nunca lo sabremos, ¿no? Porque nadie nos va a decir nada nunca En este juego Una pena Bueno, una pena Bueno, tampoco te creas Está bien Está bien Creo que no he jugado nunca a un juego en el que no hablen Ni Ni que hablen O sea, que ¡Ah! ¿Qué hago? Era demasiado fácil Era demasiado fácil eso Vale, a ver, otra vez A ver, a ver, a ver A ver ¿Ahora cómo tenemos que ir? Ahora va a quedar el doble de rodeo ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí! Vale Despacito Y con buena letra No Ah, sí Vale, esto tiene pinta de que se va a romper Estaba, estaba claro Pero esto de aquí nos deja subir por aquí Así que guay Todo ha salido a pedir de mi house ¡Hala! ¡Míralo! ¡Míralo! Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Vale ¡Ah, vale! ¡Ah, ah! Vale Hay que subir por la red esta Tiene una pinta de que va a aparecer por ahí Y me va a pedagar un susto Pero como yo ya sé que va a estar aquí Veréis, ¿eh? Ya verás Ya verás Vale, gracias ¡Mierda! Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Oye, pero mira, gracias Porque me ha quitado ahí un... Un esto Un... Un problema Vale Bueno, igual tenía que pasar eso, ¿eh? Igual había que volver Que sí, que estoy aquí Pero no me vas a pillar Y aquí habrá Pues que coger Dos o tres O sea Cortinas de humo de estas Otra vez dos O otra vez dos solo A ver Llegó otra vez dos Y luego... Pero yo creo que de estas Ya tiene que morir el bicho este O sea Trazan bombazos, tío No me fastidies Ahí, venga, va Rápido, 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 rápido 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 Ahí está Bien Vale Y ahora este Habrá que utilizarle para... Para poder subir al siguiente Venga, va Aquí Ahí, perfecto Subimos Se me pasa el tiempo volando con este juego Pero cuando digo volando Es volando Si no, como son capítulos cortitos Ahí, no se va a ir Así que ya Como se rompa la madera No se va a romper No se va a romper Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ahí Ah No subas Si subimos ahí Nos hubiera comido No pasa nada Ah, puedo saltar Vale Este bicho me está tocando las narices, eh Me está tocando las narices Severamente No Y A ver Ahora Ahí Vale, vamos a... Ah, mira Aquí está el segundo Pero no serán... O sí Son dos A ver si muere Sí A ver si muere de esta, tío Es que no hay más molinos Toma No 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 Pues se me acaban las ideas Se me acaban las ideas ¿Cómo matar al bicho ese? ¿Cómo matamos al bicho ese? Vale, ahora hay que salir de aquí Vamos a 12 minutos del capítulo Ni siquiera hemos bajado eso Ha sido como muy... Como muy rápido, ¿no? Vale, pero creo que podemos subir otro nivel más Aquí Vale, y aquí ha caído la... La esta A ver Pero no podemos usarla, ¿no? No Ha caído, pero no... No Vale Ah, está el zorro ahí Bien, 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 bien Digo, no sé dónde ir ahora Zorrito A ver Vamos a ir bajando Ahora que bajará hasta abajo Ahí está Ahí Esta gente sigue por aquí No sé Es como... Igual De esta gente que adoraba cosas Y luego alguna maldición o algo Pero el chico consigue entender La capa del chico tiene algo que ver en la historia Yo creo que la capa tiene mucho protagonismo O sea, ya... O sea, o sea Ya solo por... Como resaltan Siempre la capa La capa tiene algo que ver con algo Seguro A ver Aquí que hay Aquí no hay nada Así Vale, pues nada Vamos a ver si averiguamos lo que... Oh, jarrones De los que se rompen Jala Pero para qué quieres que me meta aquí Ah, vale Aquí hay un... Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Piezas de estas Fijaos todas las que hay No he conseguido Solo he conseguido una O sea, tienen que estar escondidas Pero muy escondidas Hay otro logro Que es el de romper jarrones Así que ya que estoy Jarrón que te veo O jarón que destrozo Ahí Para arriba Seguramente ya haya otro logro aquí de... De encender movidas de estas A ver ¿Qué hay que hacer? Uh No quisiera caerme abajo Joder Bueno Venga No pasa nada Lo bueno de los juegos Luego los tiempos de carga Tampoco son muy Muy pesados ¿No? Lo que veo Ay Que me sigue dando pena Que este juego no se vea Como las demás versiones No a 4K Pero Me da Me da cosa Me da cosita Ahí está el zorro Vale Ese molino que tiene ahí Las cosas rojas Que el bicho ha ido Como para allí ¿No? Debe de ser el último Porque los demás No sé Todos tienen como algún color especial No lo sé Uh Hemos llegado ya a los 15 minutos Bueno Pero un poquito más No pasa nada Dime pequeño zorro ¿A dónde me quieres llevar? A ver Joder Ya es triste Chocarte con un zorro Y que encima te caigas al suelo Ya es triste Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Solo sabes decir eso? A ver Vale Igual puedo caer abajo Tirones pega El puñetero juego Macho Que tirones pega Madre mía Hemos estado un rato Que ese juego Que estaba bien Pero hay ciertas zonas En las que Mucho parche Mucho parche Pero no ¡Ah! Malo soy Tío Estoy malísimo Vamos a dejar por aquí el capítulo Que se me está alargando un montón Y en el siguiente Pues ya veremos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Porque no tengo absolutamente Ni idea de lo que hay que hacer Seguir al zorro Eso es fácil Pero no hay ¿Habrá que volver a la torre? Bueno, no sé Da igual Lo averiguaremos En el capítulo siguiente Gente Por aquí hay que subir Hala Aquí lo dejamos Que si no me lío No sé a dónde mirar ¡Uh! Ahí Nos vemos en el siguiente Gente Chao